Acá es el lugar del Parque de la Vida, de padres que hemos perdido hijos, así que tenemos este lugar para compartir momentos de conversaciones, charlas con los papás, tomar un mate, compartir muchas cosas después de la partida de nuestros hijos. Bueno, en este momento son muchos los papás que se han llegado, ¿tienen un reclamo o un pedido para hacer a la ciudadanía? Nosotros la privacidad que tenemos como papás ya no la podemos compartir porque cuando venimos hay mucha gente, pero el tema es que a nosotros nos toma el dolor de que los niños juegan al fútbol, pasan las bicis aquí, como que no respetan y no sé si los papás han tomado conciencia. A los niños no les podemos pedir, sí, a los papás de que se fijen cómo aplicarle a los niños de que acá esas plantitas tienen un valor especial para los papás porque aquí tengo la plantita de mi hijo como todos los papás que están acá con nosotros. Y yo lo que más quiero decirle a todos los papás y a toda la sociedad es que como nosotros cuidamos a nuestros hijos cuando los tenemos andando, que ellos los protegen, que cuiden esas plantitas a nosotros que los van a ayudar mucho porque nosotros sentimos que lastiman algo de nuestro hijo cuando le tiran la pelota o pasan la bici o el mástil está lleno de mate, azúcar, volcada, pisan una plaquita que a nosotros como papás nos costó comprar todo lo que tenemos aquí. Que agradecemos a la municipalidad y a todos los papás y a todo Renacer que nos ayudaran, pero eso quería decir que nosotros no es que estamos enojados ni nada porque nosotros después a partir de nuestros hijos, el amor de mi hijo está en mi cuerpo porque yo no quiero más que amor dar, ¿no? Pero quiero que me cuiden la plantita de mi hijo como creo que las mamás, las demás te van a decir lo mismo. Nos gustaría más que cada papá respete un poquito el lugar que hoy se homenaje a cada hijo, a cada pérdida. En todo caso serían pedidos un poquito más de educación a lo mejor. Respeto, respeto a cada papá que perdió un hijo porque no sabe el significado que tiene esto. Entonces que nosotros, todo empieza por casa. Si nosotros educamos a nuestros hijos, entonces van a tener una buena educación y no van a dañar el parque. En todo caso están más, como dice Susana, de no pedirle, no podemos retorar a los niños, sino de pedir una educación a los papás, que todo eso empieza por casa. Entonces, bueno, esa es la idea. Mingo, ¿cuál piensa usted que podría ser una solución a esta situación que ustedes están viviendo? Sí, la solución sería, indudablemente, si se puede, no sé si corresponde, hacer un cerco, ¿no es cierto? Para, un cerco sí, con una puerta de entrada no vamos a poner un candado o algo por el estilo, nada más que hacer un cerco para contener un poquito más la privacidad de nuestro dolor, ¿no es cierto? El dolor que llevamos emocionalmente es que es la pérdida de un hijo, porque a nosotros acá se nos ha dado vuelta el sistema de código de vida, porque primero en relación se van los padres, ¿no es cierto? Y después parten los hijos, pero acá nosotros tenemos ese dolor que han partido primero nuestros hijos. Entonces, pedimos ese respeto, ¿no es cierto? Porque solamente el código que tenemos en el grupo que pertenecemos a Renacer, convivimos con ese dolor, y es un código de dolor que solamente los que vivimos eso lo tenemos. Entonces, acá cada plantita que hemos plantado con ese amor, ese cariño, representa a nuestros hijos. Entonces, por eso venimos acá y tratamos de cada uno, ¿no es cierto?, de nosotros, con tener un poquito ese dolor, y tratar de ser un poquito más dócil, de llevar este dolor más suave en la vida, porque es muy, muy, muy triste, muy triste, porque a veces uno anda en la calle, anda por todos lados, lo ve contento todo, pero el alma está herida, y el corazón está dolido. Entonces, por ese motivo pedimos humildemente, ¿no es cierto?, a la gente que tenga un poquito, ¿no es cierto?, así de consideración con el dolor que llevamos, y pedimos a la municipalidad o quien sea, hacer un pequeño cerco para mantener esa privacidad.